Bueno, hay muchas cuestiones todavía que están quizás en el aire o que están abiertas y que es cierto que tenemos que entender que este nuevo reglamento no deja de dotar a las compañías de un marco general de cómo se tiene que llevar a cabo el tratamiento de los datos, cómo tenemos que informar a los interesados, cómo se tiene que recabar el consentimiento. Sí que es cierto que tenemos cierto cambio con lo que podíamos encontrarnos hasta ahora. Antiguamente, pues aquí al menos a nivel de España, pues teníamos el consentimiento tácito, el implícito. Ahora con este nuevo reglamento sí que realmente va a hacer falta tener una conducta afirmativa por parte del interesado para ciertos tratamientos que queramos llevar a cabo. Eso pues habrá que evaluarlo en actividades de profiling, de elaboración de perfiles, en envío de comunicaciones comerciales, sobre todo si estamos mandando información de partners comerciales o de empresas con las que tengamos que tener acuerdos. Pero sí que es importante que tengamos claro que en España tenemos tres normativas a día de hoy que aplican para cualquier actividad comercial. Tenemos la normativa de protección de datos, la de comercio electrónico y la ley general de telecomunicaciones. En principio, este reglamento europeo de protección de datos impactaría a la primera, a la normativa de protección de datos. Está por ver, porque también a nivel comunitario se están haciendo una serie de cambios con el nuevo reglamento de e-privacy, cómo va a quedar ese régimen de consentimientos y de oposición para esas comunicaciones que se puedan mandar por vía electrónica, a través de llamadas, etcétera. Pero sí que tenemos que recordar que este va a ser el marco general y que a partir de ahí pues tendremos que ver a futuro cuáles son las obligaciones que resultarían de aplicación. Pues bueno, aquí podemos hablar tanto de iniciativas públicas como iniciativas privadas. A nivel de iniciativas públicas, la Agencia Española de Protección de Datos hace poco presentó una herramienta que se llama Facilita y que está disponible a través de su página web y que está dirigida principalmente a pymes, para ayudarles un poco en esa evaluación de cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir con el nuevo reglamento e intentar acompañarles en ese proceso. En algunos casos pues quizás se podrá aplicar para compañías que están en el mundo del marketing, etcétera, pero sí que es cierto que es una herramienta que no entra tanto a valorar elaboraciones de perfiles, campañas comerciales, etcétera, porque luego excluye expresamente de esa herramienta. En relación con otras herramientas que se puedan utilizar para dar ese cumplimiento, pues tenemos en el sector privado herramientas, compañías como OneTrust, TrustArk, etcétera, que sí que intentan dar una especie de elemento de plataforma que acompañe en estos proyectos de cumplimiento a las empresas. Es cierto que quizás la expectativa que tendría cualquier empresa que utilice una herramienta y me voy a encontrar ya con la solución, con las cláusulas que tengo que implementar, pues quizás no hay una herramienta que a día de hoy sirva con esos fines, pero sí que al menos ayudarán en la gestión de ese tipo de proyectos.